Hola, soy Recampos, viernes 8 de diciembre de 2023. Cada vez falta menos para que acabe el año, y estamos en pleno periodo electoral, o sea, no podemos fingirlo. Esta colaboración es todos los viernes, todos los viernes para El Economista, desde hace años, y básicamente está planteada en qué pasó en términos de opinión pública, cuáles fueron las noticias y cómo afectó la popularidad del presidente en el entorno en el que estamos viviendo. Primero hay que decir, diciembre es un mes muy complicado para fijar agenda pública. Es un mes muy publicado donde el ciudadano se aleja, se aleja de los temas políticos, está en otros temas, viene el fin de año, está esperando los aguinaldos, los festejos de Sembrino, los festejos de la Virgen de Guadalupe, las viajes, reuniones familiares, qué va a organizar. Es decir, está muy desatento de las cosas públicas como lo hace el resto del año. Bien, y en ese sentido, todo más o menos se mantiene estable y las cosas difícilmente se mueven. En ese sentido, la aprobación del presidente se mantuvo muy estable, muy estable. El domingo estaba en 56.8, hoy viernes aparece en 56.9, llegó a 57, 56.7, se ha mantenido en ese rango. Básicamente, el viernes pasado, el primer viernes de diciembre, el primero de diciembre, el aniversario del quinto aniversario del gobierno, o sea, primero de diciembre de 2023, la aprobación era 56.5. Hoy, siete días después, 8 de diciembre de 2023, es 56.9, cuatro décimas más. Esas cuatro décimas las fluctuó a lo largo de la semana, o sea, fue muy estable. ¿Y por qué? Porque no es que haya habido muchas noticias, tal vez fueron importantes, pero no muchas noticias. A ver, la semana la iniciamos con la conclusión de la FERS-Mobulión, o sea, de que si cuantos gobernadores había, que si Samuel García regresaba, que si no regresaba, si era candidato o no era candidato. O sea, la semana la iniciamos y, al final de cuentas, se concluyó lo que era. O sea, Samuel García es el gobernador de Nuevo León y Movimiento Ciudadano aún no tiene candidato. Entonces, quedó sin candidato. Eso fue el inicio. Durante la semana vimos una tragedia en Guanajuato, una tragedia en Guanajuato, con el asesinato de jóvenes estudiantes, de jóvenes estudiantes que fueron masacrados en grupo. Y que luego, durante la semana, el presidente cometió por ahí un error al criminalizarlos. O sea, no importa qué estaban haciendo, fueron asesinados. Y no empezó a decir que estaban en la compra de droga y que estos productos... O sea, no. O sea, esto es criminalizar. Pero el presidente ha tenido este tipo de comportamientos y parece que no le son costosos, como estamos viendo. Su aprobación es muy estacionada, está muy uniforme esta semana. Por lo menos, después de que en noviembre vimos que caía. Pero en diciembre no hemos visto ese comportamiento. Que vimos una continuación de las pre-campañas, llamadas pre-campañas, en donde la candidata Claudia Scheman y la candidata Social Gables presentaron sus equipos de trabajo y de repente los analistas viendo cuál es mejor y quién está ahí, etcétera, al ciudadano no le importa. O sea, tenemos que verle. Eso no afecta ni las preferencias, ni las popularidades. No afecta porque el ciudadano no está. O sea, si les pido al ciudadano a ver, dime quién es presentador, no tiene ni idea. Entonces, sí, la pre-campaña sigue en ese sentido, pero no ha movido mucho el agua como para decir, ay, cómo se cambiaron las cosas, pero también. Y por último, pues una noticia de estas malas que generan el boom cuando se dan y luego se van bajando de color la nota, pero que deberían ser más importantes, que es el resultado de la prueba PISA, ¿por qué? Porque pues mostró un deterioro, o sea, porque vamos para atrás, al menos en las evaluaciones que ellos nos hacen. Pero no importa, es una evaluación. Evalúan capacidades, evalúan y dicen, pues vamos para atrás en matemáticas, vamos para atrás en capacidad de lectura. Ahora, el presidente disminuye esta medida diciendo que son medidas que se crearon en el periodo liberal, no es que fueran medidas malas o buenas, son una medida, una medida de la calidad de la educación y además evaluada en términos de los alumnos. No que agarro el libro y veo que les está enseñando, no. El alumno captó esto. El alumno es capaz de solucionar una ecuación, el alumno es capaz de comprender una lectura y pues vamos para atrás. O sea, no, entonces eso debería ser preocupante, porque además no es fácil recuperarse. Entonces, bueno, es responsabilidad del actual gobierno y de los que siguen, pues crear las medidas para subir. Ahora, si quieren crear alguna otra medida de evaluación de la calidad educativa también, que la cree esta otra medida y vamos evaluándola. Pero hay que evaluar, hay que evaluar. Como ven, las noticias no fueron así como muchas en términos de importancia, pero las que fueron, sí fueron importantes. Pero la aprobación no se movió. Resumen. En una semana, del primero de diciembre, sube cuatro décimas, 56.5 a 56.9. Pero a lo largo de la semana, los comportamientos fueron fluctuantes alrededor de un rango muy estable, así que podemos declarar una buena semana para el presidente con estabilidad. Estabilidad en una buena, en un buen margen de aprobación de alrededor del 57%. Gracias, Rui Campos. Para El Economista, como todos los viernes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.